El fraccionamiento es la posibilidad que tiene todos los trabajadores en el Perú para poder gozar de sus vacaciones en menos días que los que establece la ley. La ley establece 30 días calendarios que los puedo gozar hoy ininterrumpidamente, sí, pero también puedo gozar días por menos tiempo dependiendo de los intereses que tenga yo como trabajador, porque puedo conectarlo con la vida familiar, con la vida personal y precisamente la norma que acaba de publicarse en el Perú te da esa posibilidad para conservar ese valor. ¿Cómo es este fraccionamiento? Anteriormente la ley establecía una posibilidad de fraccionamiento mínimo de 7 días. Hoy el fraccionamiento se da de la siguiente manera. Esos 30 días que tengo se dividen, esos 30 días calendario se dividen en dos bloques. Un primer bloque de 15 días calendario y otro segundo bloque de 15 días calendario también. ¿Cuál es la diferencia? En ese primer bloque, esos 15 días calendario se van a dividir en dos bloques de 8 y 7. Esos 8 y 7 días se tienen que tomar de manera interrumpida. ¿Qué quiere ser? Días corridos, 8 y 7. Primer bloque. En el segundo bloque yo tengo la flexibilidad como trabajador de tomar o esos 15 días o puedo gozar dos días, tres días, cuatro días, un día hasta llegar a ese límite de los 15 días. Es interesante que las empresas puedan revisar sus cronogramas y roles de vacaciones, puedan tener la dinámica de sus negocios para no impactar la producción, las ventas o la parte administrativa que ellas tienen. Hacer un cronograma, hacer un rol con todos los líderes del negocio para que estén pauteadas las vacaciones del año. Sobre esa base, pedir a los trabajadores que dejen registro de todas las vacaciones que van a gozar en el año por lo menos proyectadas y ver los meses que coincidan con eso para que el negocio que finalmente tiene la decisión pueda habilitar o pueda permitir el goce vacacional. En cuanto al orden de las vacaciones, el trabajador tiene el derecho de gozar de las vacaciones, primero del primer bloque ininterrumpido o viceversa, empezar con el bloque de los días sueltos o de los días hábiles. Eso es importante que tengan en cuenta todos los trabajadores para que puedan hacer un goce oportuno, ordenado y no se puedan haber afectado sus intereses ni los de la empresa. Gracias por ver el video.